Muy pero muy buenas noches, hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube igual que ustedes allí en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol, ojalá los protagonistas estén a la altura de este marco extraordinario sin duda alguna este es un lugar muy impresionante, todo un espectáculo que van a apenas sentir y disfrutar infracción, falta, tiro libre abre el juego y lateraliza el ataque, vuelve a jugarla hacia adentro ¡qué bien se escapó! abre el juego y lateraliza el ataque muy buen control ¡qué bien lo vio! ¡atención! ¡corre! ¡corre! ¡comente una infracción! ¡comente una infracción! ¡comente una infracción! ¡comente una infracción! ¡el arquero la manda lejos! ¡Nundés! ¡Nundés! ¡revienta el balón! ¡crava! ¡presiona! ¡y recupera el balón! ¡torres! ¡busquense pelotazo largo! ¡comente una infracción! La juega hacia adelante Tira un pase largo hacia adelante Pelotazo largo No paran de llover centro saldo Es que teniendo una referencia constante en el área Es toda una tentación De la cruz, lo para de manera ilícita Tiro libre Amarilla dice el juez y no hay nada que protestar Correcto me parece Pelotazo largo ¿Por qué lo tocan por abajo? Digo yo Nández De la cruz Sin compromisos Aprovecha la posibilidad Pero por favor Así no puede ser Estaba pero encima, encima del arco Claudio Yo también me quiero morir Valverde Valverde Pelotazo hacia adelante Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta y gana la posesión Pelotazo largo a dividir De la cruz De la cruz De la cruz Tira el centro A ver si lo aprovecha Un pase fuerte Hacia adelante El de manos Cambia y la manda al centro Despeja el arquero Final del primer tiempo Señoras y señores Se le pasó Morando Los dos equipos tuvieron Buen juego en estos primeros 45 minutos Uruguay No pudo abrir el marcador Y se va al descanso Con un 0 a 0 El resultado es un fiel reflejo Del desarrollo del encuentro Mucha paridad Entre ambos equipos Nos vamos al entretiempo Sin goles Quiero creer que se guardaron Todos para la segunda parte El reloj Ya está en marcha En esta segunda mitad Una entrada durísima El árbitro La tiro libre Pelotazo largo Del arquero No tiene suerte Con ese pase En profundidad Se quedó cortito Con ese pase O bueno La concepción de la jugada Pero falló en la entrega Forzaron Saki Desde arriba De la cruz Pelotazo largo Y frontal En línea levanta la bandera Posición adelantada El arquero La manda lejos Malón largo Por aire No tiene suerte Con ese pase En profundidad Le faltó un poco De precisión En el pase Pero la idea Era buena Arras Yquierba Uruguay Recupera la pelota Y busca adelantarse Abren el juego Con ese pase largo Qué calidad La cruza al centro La saca fuerte Hacia arriba Falta Tiro libre Nada que discutir Está atento Y rechaza la pelota Falverde Lucha para no perderla Falverde Quiso jugársela solito Pero le cortaron el paso Es un pase Que rompe la defensa Y le da de ahí ¿A dónde le pegó ese muchacho? No Estaba debajo del arco Qué patético Gran pase Así la va sacando fuerte Hacia adelante Le pegó al arco Qué buena Atajada del uno El arquero nos volvió A dar una gran exhibición De sus habilidades Para contener la pelota Me parece que se viene un cambio A ver A ver A ver Hay un jugador preparándose Para ingresar Creo que el primer cambio No rindió Se le iba a cabecear Un cabezazo tímido Tímido Se la saca de encima Hay algo interesante, Claudio El equipo no está presionando Tanto como se esperaba Está como aguaitando Y no deben creer Que los agarren mal parados Es muy probable A la hora de marcar Uno instintivamente Se abalanza sobre la pelota Pero acá mantienen Cierta distancia Se siguen cerca Pero toman resguardo Se cuidan las espaldas Aguantará Le pegó a lo más La tira larga Evistando el mediocampo De la cruz El árbitro consulta su cronómetro